Hoy es 20 de junio, cuánta efeméride gloriosa, la liberación de León, primera capital de nuestra revolución. Y luego también la conmemoración del terrible asesinato del periodista norteamericano Bill Stewart y Juan Francisco Espinoza, el camarógrafo, el intérprete. Fueron asaltados, asesinados, martirizados por la Guardia Genocida el 20 de junio de 79 en el barrio Riguero. Hoy se realizó el segundo ejercicio nacional. El doctor Guillermo González va a estar brindando un informe completo a las 3 de la tarde para recibir ya los datos de la participación de estudiantes de los turnos de Espertino. A las 11.45 el informe que tiene el doctor Guillermo González indica que participaron un millón 606.545 protagonistas de todo el país. Así que estamos en los mismos números del primer ejercicio. Felicitémonos todos. De este año, ¿verdad? Felicitémonos todos porque estamos aprendiendo a reconocer que cada día debemos prepararnos mejor para enfrentar cualquier situación que ponga en riesgo nuestra vida. Estos son ejercicios importantísimos que estamos realizando en defensa de la vida para aprender a protegernos mejor. 108 centros escolares también se van a mejorar este año. Llevamos ya 42 y esos 42 representan una inversión de 31.632.019 municipios mejorando. Las alcaldías, las alcaldías, los centros escolares, a las familias van a entregar en las próximas semanas un total de 66 centros escolares mejorados. Eso en este primer semestre del año.